Realmente fue una jornada muy buena, con muchísima participación. Son algo de 38 cooperativas que asistieron a una reunión ampliada. Muy contentos, estamos muy contentos. Se dio todas las informaciones con todos los asesores, como se venía haciendo, de FEDECOA sobre todos los temas, en especial el tema de energía, que ha tenido tantas vicisitudes a lo largo de este último tiempo. Bueno, además la presencia del propio presidente del ASI, que indudablemente jerarquiza el evento. Sí, sí, por supuesto. Nosotros en las reuniones de FEDECOA, desde que está en la ASI, una sola reunión, tuvo participación vía skate, pero si no, siempre se acuerda en la agenda la presencia de Ariel en cada reunión y obviamente en las ampliadas. ¿Este tipo de reuniones a cada cooperativa y a cada dirigente le permite, de alguna manera, ir palpando dónde está parada cada cooperativa en el contexto regional y en este caso provincial? Sí, sí, sí. Por supuesto. Exacto. Todas las cooperativas tienen realidades distintas, tienen problemas distintos, pero el común denominador es el cooperativismo. Y en función de eso es que se generan este tipo de reuniones y, bueno, particularmente la convocatoria que hemos tenido en el día de hoy. ¿Qué ha quedado como conclusión y como deberes? Porque ya se piensan, obviamente, en la próxima reunión. Fue muy claro en su discurso Ariel Huarco, el presidente de FEDECOA y presidente de la ASI, la capacitación que debemos tener todos los dirigentes y, como bien dijo, cuando los dirigentes decimos que ya no necesitamos una capacitación, estamos retrocediendo. La capacitación tiene que ser continua porque todo va cambiando, todo es muy dinámico. También hizo referencia a este tipo de reuniones que hace años se venían haciendo y se dejaron de hacer porque cuando había muchos o muchas cooperativas no había un diálogo, no había ese ida y vuelta, entonces se habían generado reuniones más sectorizadas, tres, cuatro, cinco cooperativas. Y hoy ya la dirigencia del cooperativismo es otra y se ha ayornado y ha cambiado y en reuniones como la de hoy, que vos estuviste, realmente hubo muchísima participación en todos los temas que tocaron los asesores, cosa que había dejado de pasar justamente porque éramos muchos, ¿no? Pero bueno, ahora evidentemente se están ayornando y salió lo que salió hoy, que fue espectacular. Bueno, esto de ser anfitrión, más allá de la mirada cooperativa, digo, para la comunidad también hay que registrar algo positivo, que hay gente que no conocía a Torkins, que quizá no conocía mucho de la comarca y tuvo la posibilidad de hacerlo en esta ocasión. Sí, 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 eso es muy importante, conocernos, más allá de lo estrictamente institucional que siempre hay contactos, ¿no? Estamos todos bajo el asociativismo en una entidad de segundo grado como FEDECOVA, pero el tener el contacto personal es muy importante, muy importante. Para nuestra cooperativa realmente es muy importante nosotros tuvimos la reunión de consejo, que el consejo de FEDECOVA se reúne siempre en azul, que es la sede de FEDECOVA, y en esta oportunidad yo pedí que si se podía hacer en la misma fecha que teníamos para hacerla ampliada, y bueno, acordamos de que sí, por eso el lunes a la noche tuvimos la reunión en la tarde, la reunión de consejo de FEDECOVA acá en la cooperativa, y bueno, por un tema de espacio, la reunión ampliada o intercooperativa la hicimos en el Club Automoto. Bueno, como decíamos, temas para seguir trabajando, deberes para hacer, pero queda un saldo positivo de esta reunión ampliada aquí en Tórquez. Positivo 100% el saldo, con respecto a la participación y los temas que se trataron y la participación que hubo. La participación que hubo es importantísima. Vinieron cooperativas, como decíamos en la reunión, son cuatro o cinco las reuniones que estaban programadas para hacer de este tipo en lugares estratégicos de la provincia de Buenos Aires. La primera fue en América, esta acá en Tórquez, después sigue una en Azul, centro de la provincia, después una en la costa y una cerca de Buenos Aires. Tengo entendido que es así. Y realmente en esta oportunidad han venido cooperativas que, con esperar un mes, un mes y medio más, se hacía la reunión en su zona. Pero las ganas de participar y de estar informados ha hecho que han venido cooperativas que son del otro extremo de la provincia.